La lucha contra el narcotráfico y contra los cultivos ilícitos hacen parte de las causas que terminaron con la emboscada al ejército. Precisamente hoy el gobierno recibió el informe de las Naciones Unidas sobre la situación de estos cultivos en el país. ¿Qué dice el informe Luis Eduardo Maldonado? ¿Y qué ha dicho el presidente además sobre el ataque a los militares? El informe revela una reducción del 9% en los cultivos ilícitos en el 2019 frente al 2018. Estamos hablando de una reducción de unas 15.000 hectáreas de cultivos ilícitos frente al ataque terrorista contra los soldados de la patria. El presidente lo ha calificado como miserable, condenable y terrorista. El ataque terrorista en el que murieron seis militares en el Meta fue condenado por el presidente Iván Duque. Lo vamos a seguir enfrentando con total contundencia. La fuerza pública llora a sus héroes. Colombia llora esta situación, pero Colombia no se amaina. Colombia sigue con la frente en alto. El mandatario habló al recibir de manos de Pierre Lapac, representante de la ONU en Colombia, el informe de las Naciones Unidas sobre la reducción de los cultivos ilícitos. Este reporte que se refiere a los logros alcanzados en el año 2019 nos presenta una reducción del 9% del área sembrada de cultivos ilícitos, equivalente a cerca de 15.000 hectáreas, y que se convierte en la mayor reducción de cultivos ilícitos en los últimos seis años. Los datos del año 2019 registran 154.000 hectáreas de coca, una reducción, como lo dijo el señor presidente, de 9% en frente al 18, donde había 169.000 hectáreas. El reporte de las Naciones Unidas sobre los cultivos ilícitos revela en cuáles zonas del país hay mayor concentración de coca. Casi la mitad de la coca del país está en zonas de manejo especial, parques, resguardos, consejos comunitarios, zonas de reserva forestal. En particular, el 18% de la coca está en zonas de reserva forestal y el 16% en consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas. Para la ONU, es claro que solucionar los cultivos ilícitos implica también acabar con los grupos criminales que se alimentan del narcotráfico. Pero hay más cifras del informe de las Naciones Unidas sobre la reducción de los cultivos ilícitos. Por ejemplo, señalan que el año pasado, en el 2019, hubo un aumento del 4.8% en la incautación de cocaína, que en los departamentos donde hubo un leve incremento en las siembras fueron Norte de Santander y Valle del Cauca y que el departamento de Nariño dejó de ser el primer país, el primer departamento productor de cocaína.